Pues yo estaba en San Francisco cuando empezó Uber y empezó Lyft, que aquí Lyft no existe pero en Estados Unidos, en ciertas aeros de Estados Unidos, es un competidor fuerte de Uber. Y con todo y eso había ciertas horas que en San Francisco yo podía guiar bien sin complicaciones y que no había tanto tráfico, las horas pico pues en todas partes, pero aquí es increíble, aquí a todas horas, todas horas, todas horas, tráfico es horrible y la cantidad de carros porquerías que hay, si la policía estuviera a tope, el número de agentes que hacen falta para Puerto Rico y de ese número de agentes que asignaran un número considerable a Traffic Enforcement la mayoría del tráfico bajaría considerablemente porque muchos de esos carros, un gran porciento de esos carros que están en la calle no están cualificados para estar en la calle, son carcajos, todos chocados, viejos, que no pasarían inspección lo que pasa es que aquí, o andan desplacados, sin la inspección, o veo los otros días si se fijan uno de mis videos en San Francisco Discovery, es un video que firmé guiando desde Bayamón a Guaynabo, que así se llama yo muestro un carro, eso que es increíble, el cristal todo roto, chocado, el tipo escuchando música con unos headphones de esos de iPhone, y el carro atrás todo chocado, era pegado con saliva se quedaba con Casey Gloop, y un policía en California, si está en el highway o en la ciudad lo paran y lo decomisan le dicen, no, 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 y eso lo pueden hacer, allí lo hacen, eso es ley completamente ilegal le quitan la, eh, lo remolcan, porque ese carro no debe estar en la calle, no debería estar en la calle no debe estar en la calle, en la palabra correcta pero estamos aquí en Ocean Park, recientemente en las noticias por la controversial erosión del mar pero eso es como los izquierdistas y eso, y algunos dicen que es el calentamiento global yo estuve recientemente aquí hace, bueno, hace dos o tres meses atrás y me, y estaba conversando con un local, una persona que, paseando su perro y me dice que, yo dije, no, yo no estaba aquí, pero yo me acuerdo cuando había playa aquí en el estadio de Motorola, y me dice, sí, pero eso fue María, Irma y María que la, que la jodieron es porque sí, bastante temaría, había bastante playa así que, inclusive hasta vecinos dicen que destruyó el coral